Aquí está. Que andas solo y esperando. Tiene la tristeza larga. De tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo. Con tranvía y vino tinto. Ejó mi querido viejo. Ahora ya camina lento. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada. Yo soy tu silencio y tu madre. Yo soy tu silencio. Y yo soy tu silencio. Yo soy tu silencio. Yo soy tu silencio. Y yo soy tu silencio. El dolor lo lleva adentro. Y tiene historias sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo, viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Gracias por ver el video.